¡Suscríbete al canal! La idea de crear un futuro, de crear un buen futuro para mí y para mi hijo. De tener proyectos, metas que se han alargado, pero siempre están ahí. Bueno, sí, yo soy mamá soltera, pero tengo la gran bendición de un hijo como el Benjamín, que es el que te da la fuerza, la garra para los días malos, siempre se quiere adelante. Bueno, cuando llegué acá, primero que nada, llegué a la casa una tía, porque llegué con lo opuesto. Y bueno, como te decía, con la esperanza de encontrar un trabajo. Esa experiencia nos fue muy buena, porque en ese trabajo lo conseguí por un contacto. Estuve ahí trabajando no mucho tiempo, era una distribuidora, donde tenía que hacer fuerza, donde tenía que agarrar caja. Y era un trabajo más que nada para hombres, ¿ya? Pero cuando uno tiene necesidades, tiene que hacerlas nomás, pues. De tratar de ser mamá y papá, pero ver que no suplo todo lo que él necesita con el tema afectivo. ¿Y eso es un pedazo? Sí, hay mucha. ¿Y qué has hecho para remediarlo? Tratando de ser buena mamá nomás. Tengo que dejar todo listo para la semana, porque yo, a ver, salgo de acá como a las 7 de la mañana y estoy volviendo después de las 8 de la tarde. Entonces tengo que dejar todo organizado para la semana, para tener todo listo. Todo lo que es la ropa, las colaciones, separarlas por día. Bueno, ahora vamos a sacar un ratito a este niñito para que tome aire. Vamos. Ay, que se muere pesado. Ya, vamos. Acá nos relajamos un ratito. Este año no tuve vacaciones, como ya entré hace poquito que entré a la empresa. Pero es importante tener sacrificios. Bueno, porque yo sé que el próximo verano, si Dios quiere, ya voy a estar bien. Voy a poder ir a la playa, quizás, no sé, a cualquier parte. Y decirle a todas las mujeres de Waipú que no se dejen abatir. Que todo lo malo siempre tiene una fecha de vencimiento. Y es súper importante que tengamos fuerza, que tengamos espíritu de superación. Que si uno no tiene la esperanza de que va a lograr algo bueno, no le sirve mucho. O sea, hay que tirar para adelante siempre. Siempre para adelante ir con fe y que va a resultar todo bien. Tener mucho optimismo en cada cosa que uno piense. ¡Gracias! ¡Gracias!